¿Sabían que el Murano de Nissan fue diseñado originalmente en Nissan América? Sí, justo en las instalaciones de la joya California. Esto es Que AutocomproTV y este es el nuevo Nissan Murano. En 2010, durante el Salón de Los Ángeles, se dio a conocer la variante convertible del Murano. Sin embargo, y a pesar de su atractivo estético, duró poco. La producción de este cabrio se dio por finalizada en el abril del 2014. Siendo honestos, era complicado combinar la funcionalidad de un crossover con un convertible. Para los que gustan de este modelo, así como se fue la variante convertible, así mismo llegó la tercera generación de este Nissan. Esta versión nueva se basó en el concepto Resonance, presentado en el Auto Show de Detroit 2013. El modelo de 2015, el Nissan Murano, fue reconocido como el auto de su segmento con el mejor diseño de interiores, según los premios World's. Uno de los puntos fuertes del nuevo Murano es el de la seguridad. El instituto encargado de valorar la seguridad que ofrece los autos nuevos en Estados Unidos, le otorgó el máximo reconocimiento, Top Safety Peak Plus. Gracias. Gracias.